por unas rejas. Bueno, pues ayer estuvo Mariano Rajoy en Barcelona para lanzar un mensaje de tranquilidad a los empresarios. Dijo que, hombre, sería bueno que no salieran más empresas de Cataluña y además que intentasen de alguna manera volver todas las que se fueron. Es el mensaje seguramente que tiene que dar el presidente del gobierno y el mensaje que tiene que dar el presidente de los empresarios de fomento de la patronal catalana, de fomento del trabajo, luego hablaremos con él. Pero el problema está en que tanto el presidente como Gaide Montellà, como los que se han ido, como los que quieren irse, como los que no van a venir, saben y sabemos que el que se va no vuelve. Porque tomar la decisión de marcharse es mucho más difícil de lo que parece porque tienes que dejar tu territorio, tu casa, donde has empezado, donde has creado una empresa, donde han nacido tus hijos. Marcharte de ese escenario significa estar tan harto de las cosas y en una situación tan comprometida que difícilmente tiene vuelta atrás. Y el problema no está solo en los que se han ido. Que se siguen yendo, ¿eh? Menos, menos. Pero se siguen yendo. Es en los que no vienen. Es en las agencias que no vienen. Los inversores que se lo piensan. Los que no compran un piso, una vivienda de lujo. La demanda de vivienda de lujo en Barcelona ha caído el 50%. El problema está en lo que la agencia de calificación Moody's recuerda diciendo que el gobierno catalán que salga a las elecciones del 21 de diciembre va a necesitar un apoyo financiero del Estado de unos 9.200 millones de euros. Es decir, que tendrá que aumentar el 25% el FLA, el Fondo de Liberación Animal. Bueno, mientras tanto, todos los que han creado este desbarajuste, unos cuantos en la cárcel, otros fugados en Bruselas y otros paseantes en Cortes y otros dando la barra por las barras de la capital, todos ellos siguen en el bucle melancólico de decir que bueno, habrá que aparcar estratégicamente la vía unilateral de la independencia, pero ¿qué? ¿Qué pediría Europa? ¿Qué medie? ¿Para buscar en el futuro una vía o un camino para independizar Cataluña y Italia? ¿La burra? ¿El trigo? ¿Si es lo mismo? Y se presentan a las elecciones. Algunos desde la cárcel. Ya veremos porque la juez Lamela ha dicho que le parece muy bien que el Supremo acoja todos los procedimientos. Eso querrá decir que a lo mejor alguno de los que está en presión podría dejar la presión. Desde luego con la vía unilateral en el programa ni Esquerra ni Jones-Paul Ferricandó que son estos que ha creado el señor Pugimón quieren presentarse con eso. Disimulan, ¿eh? No tenga usted ninguna duda. Disimulan. Y hoy el Congreso hoy tendremos hoy lo vamos a pasar bien en el Congreso porque hoy es cuando se aprueba y se da por el hecho que se va a aprobar la revisión del cupo vasco. Le recuerdo País Vasco y Navarra recolectan ellos los impuestos. Se autosatisfacen y luego pagan al Estado por los servicios que presta el Estado. Eso es el cupo. Bueno, ese cupo cada cinco años se revisa. Y, hombre, da la casualidad que este año que se revisa al gobierno que está en minoría para aprobar los presupuestos el año que viene le hacen falta los votos del PNV y el PNV pone la mano y dice oye, lo que te tengo que pagar en contraprestación por tus servicios si no te importa me va a ser un poquito menos. Y además como resulta que tenemos un litigio de los últimos cinco años si te sembla es que no me tornería es que no me darías un poquito más. O sea, es que no me saldría de volver. Y en eso estamos, claro. Y eso que crea pues tensiones en la comunidad valenciana que posiblemente sea la comunidad peor financiada en Andalucía y en otras más que dicen ¿por qué uno de Bilbao un tío de Bilbao está infinitamente mejor financiado que un tipo de Alicante? Pero infinitamente. El País Vasco se vive muy bien es una gran comunidad de Navarra ni les cuento. Territorio muy apetitoso es para irse a vivir. Los servicios que vas a obtener en los dos muy bien financiados maravillosamente financiados por una cuestión que está en la Constitución y que miren no puede tocarse. Lo que sí puede tocarse es el cupo. No el concierto pero sí el cupo. Obvio pues les quedan ganas de ahora mismo el Bilbao que es una ciudad que ha quedado de dulce pues habrá fíjense ustedes andan que no necesitan de ese Navarra para ese bebé. Nos lo vamos a pensar nos lo vamos a pensar porque va a valer la pena. Ahora si les parece bien que son las ocho y nueve tengo mucho interés en contarle más cosas que vienen a cuento el día de hoy en estos titulares. Es que no me tornería que no me darías un poquito más o sea que no me saldría de volver y en eso estamos claro y eso que crea pues tensiones en la comunidad valenciana que posiblemente sea la comunidad peor financiada en Andalucía y en otras más que dicen ¿por qué uno de Bilbao un tío de Bilbao está infinitamente mejor financiado que un tipo de Alicante pero infinitamente El País Vasco se vive muy bien es una gran comunidad de Navarra ni les cuento territorio muy apetitoso es para irse a vivir los servicios que vas a obtener en los dos muy bien financiados maravillosamente financiados por una cuestión que está en la Constitución y que miren no puede tocarse lo que sí puede tocarse es el cupo no el concierto pero sí el cupo obvio pues les quedan ganas de ahora mismo Bilbao que es una ciudad que ha quedado de dulce pues habrá o fíjense ustedes anda que no necesitan una senadora para ese vivir nos lo vamos a pensar nos lo vamos a pensar porque va a valer la pena ahora si les parece bien que son las ocho y nueve tengo mucho interés en contarle más cosas que vienen a cuento el día de hoy en estos titulares nos lo vamos a pensar porque va a valer la pena ahora si les parece bien que son las ocho y nueve tengo mucho interés en contarle más cosas que vienen a cuento el día de hoy en estos titulares titulares de la mañana de la mañana